Aplausos y a la familia la han llamado para ser su esposa Es muy hermoso Ella está recién comenzando este camino Va a estar con nosotros, su amigo, su familia que está presente durante todo el mes y entraria el día domingo 28 de septiembre Allí sería su entrada a Tango, a Pastel